La Negra Salsa La Negra Salsa Tus besos que me arrullan me dan la ilusión Pásame y perfume pa' mi corazón Hermosa luz es para mí Tus ojos mi revelación No hay nada como el dulce que tiene tu voz Es como el dulce que tiene tu voz Perfecta tú eres para mí Tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquídeas de sol Oh, orquídeas de sol Incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como sellitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Y tus besos que me arrullan me dan la ilusión Pásame y perfume pa' mi corazón Vístete de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Pásame y perfume pa' mi corazón Guarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias.